Con un recorrido en terreno orientando a los turistas se dio el inicio a la temporada de verano en el Complejo Fronterizo Los Libertadores. La actividad fue encabezada por la Gobernadora Provincial de los Andes, Cedí Quirós, y por el Director Regional de Turismo, Miloso Miscovich, instancia en la que además se inauguró la Oficina de Información del Organismo Estatal, además de las 12 casetas que están disponibles para el ingreso de turistas. Si bien es cierto, nosotros la implementación de casetas ya la hicimos a partir del día 15 de diciembre, esta temporada estival parte el día 15 y termina el día 15 de marzo, donde hemos hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo como gobierno y como país en conjunto con cada uno de los servicios que elaboran el Complejo Fronterizo Los Libertadores para dar la mejor de las atenciones a cada uno de los turistas e usuarios que tenemos en el corredor bioceánico. El Director Regional de Cernatún, Milos Miscovich, destacó la inauguración de la Oficina de Turismo, que entregará la información de nuestro país, pero en especial de la región para los destinos y la oferta que se da en este tiempo. Pero además, lo que queremos destacar en esta oportunidad, que con el esfuerzo público, privado, con nuestras instituciones, estamos dando también un gran avance en cuanto a la información hacia nuestros turistas argentinos particularmente, lo que es la disponibilidad de la oferta de todas las casas de cambio de la región, que en conjunto con los municipios hemos hecho levantamiento de la información, para poder efectivamente dar las facilidades y estar ante esta coyuntura respecto al uso del peso argentino en nuestro país, para que ellos puedan hacer a lo largo de toda nuestra región el cambio respectivo y poder gozar de nuestros servicios, de nuestra oferta turística. Por su parte, el Jefe de la Policía de Investigaciones anunció que se trabajará intensamente en optimizar la seguridad de los viajeros, aumentando la dotación de funcionarios, lo que permitirá consolidar los controles fronterizos y mejorar el flujo vehicular. La PDI como tal ha tomado los recuerdos del caso, se va a aumentar más o menos un 70-80% la dotación de los funcionarios, para cubrir lo que hizo relación al paso fronterizo de los libertadores, horcones y uspayata. También es importante destacar que estamos trabajando en una forma alineada con nuestra gobernación de los Andes y con los servicios que laboran acá en el Paso Fronterizo de los Libertadores. Pero son principalmente los turistas los que utilizan este corredor bioceánico en estas fechas, para pasar las fiestas de fin de año o preferentemente sus vacaciones. Bastante rápido y muy eficiente, muy rápido todo. ¿Hacia dónde van ustedes? Hacia Perú. Nos falta un trecho bastante largo todavía. ¿Ustedes son allá? Sí, de Perú. ¿De qué parte de Perú estás? De Lima. ¿De Lima? Sí, después de cinco años volvemos a Perú. Perfecto, la verdad es maravillosa. ¿Sí? Sí, la verdad muy bueno el orden que tienen. La verdad es un progreso bastante con respecto a cómo se manejaban antes. Nos manejamos antes. ¿Ahora hacia dónde viajan ustedes? Hacia Reñaca. ¿A pasar vacaciones, fiestas de fin de año? A pasar mi cumpleaños y también Navidad para allá. Venimos por Navidad y nos volvemos. ¿Qué les ha parecido aquí el control? Bien, vimos que se han ampliado, pero habían solamente dos cabinas habilitadas. Por ahí podrían haber habilitado una más. Pero bueno, estamos ahí en la mitad del trámite. Nos encontramos en pleno complejo Los Libertadores para lo que fue la inauguración de estas 12 casetas donde se va a estar entregando toda la información y además también parte de lo que es el ingreso de turistas a nuestro país. Como bien lo señalábamos nosotros en la nota, diferentes servicios estuvieron presentes en lo que fue esta reunión junto al jefe zonal de la PDI, la gobernadora Edi Quirós, el director regional de Sarnatur y por supuesto directores provinciales de aduanas, SAC, de salud y también de carabineros. Desde el complejo Libertadores es el informe para BTV Valle Televisión en Cámara. Julio Lagos, José Luis Gómez en las noticias.